Antón Chunchi atraviesa una doble tragedia, ya que aparte de los fenómenos naturales se suma la presencia del coronavirus que impide la reactivación normal de las actividades económicas. En el uso de la palabra la legisladora Soledad Diablo. Gracias señor presidente por permitirme hacer uso de la palabra, ya que no dieron paso a mi intervención en la sesión anterior, en la cual sí pudieron hablar y con justo derecho todos mis colegas de Pachacútic. Por ello, señor presidente, antes de referirme al tema que nos convoca a este momento, quisiera solicitarle que disponga a quien corresponda la implementación a la brevedad posible de lo estipulado en el artículo 130 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a la intervención de los asambleístas en los debates que en su parte pertinente reza. Para el efecto se publicarán en las pantallas del Pleno y de las comisiones especializadas los nombres y orden de intervención de cada una o uno de los asambleístas que solicitaron la palabra. Solo se trata de eso, señor presidente, de que se cumpla con lo que manda la ley. Ahora sí, refiriéndome al tema, hemos escuchado al señor alcalde del Cantón Chunchi y nos llena de mucha preocupación. No porque se produzcan eventos naturales, no porque la naturaleza sea impredecible, no porque estemos en una zona volcánica o sísmica, sino porque siempre somos víctimas de la indolencia, la improvisación y el efecto mediático. Un gran número, nuestros hermanos de todos los rincones del país, viven de lo que produce la tierra y es su terruño, su única posesión, lo único que podrán heredar sus hijos. Pero un terremoto, una inundación, un deslave y muchos otros factores pueden hacer que el sacrificio de años se pierda en tan solo minutos, inclusive puede que acabe con sus vidas. Unos cuantos datos. El fenómeno del niño en 1982 dejó 300 fallecidos y 700 mil afectados. El terremoto en el oriente año 1987 dejó 3.500 fallecidos y 150 mil afectados. El deslave de la Josefina en el año 1993 hubo 100 fallecidos y más de 6 mil afectados. Erupción del Guagua Pichincha en 1999, 2 mil desplazados. Erupción del Tunguragua desde el 1999, más de 20 mil evacuados. En fin, sería largo enumerar y cuantificar las pérdidas en cultivos, propiedades, casas, ganado, etc. Actualmente en el oriente, la comunidad de San Luis y varias localidades de Napo y Orellana corren un grave riesgo por la erosión provocada por el río Quijos, que inclusive amenaza la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Pero vamos a lo ocurrido en Chimborazo. El señor alcalde ya ha explicado una parte de lo que ocurre, pero vale recalcar lo de febrero de este año, cuando un deslave de proporciones hizo desaparecer al pueblito de Chanchán, arrasó un puente, destrozó la carretera, destruyó casas y sembríos, y formó un embalse que afortunadamente pudo desfogar controladamente, porque de no haber ocurrido así, hubiera arrasado con el pintoresco y ferroviario pueblo de Huigra y otras tantas poblaciones. ¿Por qué traigo a colación todos estos eventos catastróficos? Pues porque en todos, absolutamente en todos, la ayuda fue solo en el momento, durante la emergencia, mientras hubo el efecto mediático. Pero luego vino el peor castigo, no de la naturaleza, sino del humano, de aquella autoridad que olvidó que tan importante es la acción oportuna, como las medidas posteriores, es decir, la atención a la nueva realidad que deben enfrentar los desplazados o quienes perdieron absolutamente todo. Hoy el alcalde dice que no hay fondos para continuar trabajando en la emergencia y la asamblea recurre a exhortos al gobierno para que los atiendan. Pero, colegas asambleístas, ¿es que acaso que cada alcalde debe estarle rogando al gobierno para que se evite una mayor tragedia? ¿O debería haber una verdadera gestión de riesgos que no sea solo una oficina que se encargue de llevar los famosos kits de alimentos, ojo con sobreprecios, y vaya a contar luego los fallecidos? Necesitamos que haya conciencia de todos los poderes del Estado, no solo con una respuesta en el momento cuando ocurre, que muchas veces es un recorrido para la foto, sino que también se dé importancia a la prevención, porque en muchos casos ya hay una alerta del peligro inminente, como ocurre en Chunchi, que no es nueva esta amenaza natural, sino que data ya de hace algunos años. Igualmente se requiere de políticas de apoyo a los afectados, porque no podemos permitir que a gente pobre simplemente les tengamos que decir que ya no puede vivir en sus tierras, y que absurdamente no haya propuesta alguna de reubicarlos y permitir su subsistencia o supervivencia. Señores, así como ocurre en Chunchi, donde su linda y productiva gente teme que en cualquier momento la tierra se les hunda o los sepulte, así también hay muchísimos ecuatorianos, con el mismo temor de quedar en absoluta pobreza, porque simplemente no hay una política de resiliencia. Hoy es Chunchi en la sierra, también es San Luis en la Amazonía. Tiene 30 segundos de asambleísta, por favor. Gracias, señor presidente. Concluyo en un segundo. Ojalá algún día no tengamos que hacer exhortos para que se atienda la emergencia, sino que sea esto una política de Estado. Ecuador somos todos. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra la asambleísta Pieri.